Ricardo Cerretti, es un ex futbolista y director técnico brasileño nacionalizado mexicano. Como jugador, estuvo en equipos como el Vasco de Gama, el Atlas, los Pumas, los Toros Mesa, el Monterrey y el Toluca en México. Actualmente entrena a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el mismo país. Si bien, el Tuca es conocido por sus logros a través de los años, también es bastante conocido por los momentos polémicos que en ocasiones ha tenido. Es por eso que hoy te presento. Momentos del Tuca Cerretti. Cagajo. Comenzamos la lista, y el contexto, es que el Tuca estaba en una conferencia de prensa, cuando de pronto, a un reportero le marcan por teléfono, y era su mamá. Por lo que Cerretti hizo esto. Señora, ¿cómo está? Su hijo está trabajando, señora. Sí, habla Ferretti, ahorita le contesta, ¿sí? No hay de qué, un beso. Igualmente, señora, un beso, que Dios la bendiga. Cuídese, cuídese, va, ya, 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 ahí está. Tu mamá, mano, a esta hora, sí, ¿qué andas haciendo, mano? Ay, este me dijo que compraras tortillas, y este, tortillas y los refrescos. ¿En qué estábamos? En el siguiente momento, se vivía a la vuelta de los cuartos de final del clausura 2016. Tigres necesitaba meter tres goles en el estadio de Monterrey, ya que en la ida habían perdido por tres, uno, y Monterrey cerraba con la ventaja del gol de visita. Eran momentos finales del partido, cuando Tigres solo necesitaba un gol, pero en una jugada, un elemento de Tigres salió expulsado, por lo que todos se calentaron, y el Tuca se hizo de palabras con unos aficionados. El siguiente momento, tiene que ver con el anterior. Tras la eliminación de Tigres, el Tuca traía enojo acumulado, y lo sacó con un reportero insistente que quería hacer la primera pregunta. ¿Por qué, señor Carré, así? ¿Por qué una dama y si el señor le... Porque así es, para mí, primero la dama. En su casa, usted por mis reglas, en mi casa, el por mi yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados a... No te voy a discutir con usted. En las damas primeras se acabó. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Lo que sí le puedo decir. ¡Cállese, carajo! Lo que sí le puedo decir. El siguiente momento, es un poco divertido. Lo que pasó, es que el Tuca le reclamó una decisión al árbitro, este lo expulsó y Ferretti, se escondió en el estadio para seguir dirigiendo. El siguiente momento, probablemente, es el video más conocido del Tuca Ferretti. En el video, se le ve furioso en los entrenamientos, y regaña a sus jugadores de una manera dura, pero divertida. Cerramos la lista, con un momento bonito. Un mini aficionado de los tigres, demostró su amor por el equipo en un video. Este se hizo viral, y el Tuca conoció al pequeño que salió en el video, para jugar con él, y portarse muy cariñoso. Bien amigos, hasta acá ha llegado este video. Comenta cual es tu momento o frase favorita del Tuca, y que otro video te gustaría ver en el canal. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, y a compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal!